muy buenos días a todos los empresarios que se están uniendo en estos momentos en unos minutos daremos inicio mientras tanto más delegados se van uniendo a este webinar así que les pedimos unos minutos de espera muchas gracias muy buenos días a todos los empresarios que se encuentran ya ingresando en este momento ya tenemos 105 personas conectadas 106 daremos inicio en un minuto muchas gracias por esperar gracias 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 muy buenos días a todos en este momento son las 9 y 7 de la mañana hora colombia tenemos 115 empresarios viéndonos en este momento vamos a dar unos minutos más un minuto más para empezar bueno muy buenos días a todos ya siendo las 9 y 8 de la mañana les damos la bienvenida desde la asociación nacional de empresarios de colombia desde pro colombia desde la embajada de colombia en washington a este webinar que tiene como objetivo principal traer a la luz las oportunidades de mercado en estados unidos para empresas del sector textil y confección en este espacio expertos compartirán las oportunidades de exportación en los diferentes estados de este país el mercado sus tendencias y las medidas de admisibilidad y acceso además también contaremos con un testimonio de una empresa que ya ha logrado llegar a estados unidos. así que sin más quisiera darle la palabra a paola buendía nuestra vicepresidenta ejecutiva de la anti para dar inicio muchas gracias paola bueno muy buenos días a todos y todo el equipo que nos acompaña el embajador francisco santos a todo su equipo en washington a pro colombia aquí en bogotá pero a todo el equipo en estados unidos que nos acompañan en esta sesión del día de hoy esperamos sea muy útil para todos ustedes este es el segundo de los webinars que llevamos sectoriales y pues será uno de varios que estamos trabajando para poder como decían a milena presentar esas oportunidades tendencias y medidas de acceso para las empresas colombianas para afrontar retos internacionales y ojalá poder participar de ese gran mercado estamos celebrando en este momento nueve años del acuerdo de libre comercio por lo que queremos que utilicen y dan en este instrumento una oportunidad para poder conquistar como decía y participar en ese mercado tan dinámico y digamos aprovechar esas relaciones buenas relaciones bilaterales que tenemos con estados unidos somos socios y amigos hace mucho tiempo y vemos que aquí pues sin duda sigue siendo el primer socio comercial tanto en exportaciones como en importaciones ya para enfocarnos específicamente en el sector textil confección esas importaciones fueron alrededor del ochenta y siete alrededor de 87 millones de dólares para dos mil veinte registrando una caída importante frente al año veinte diecinueve los productos más importados fueron hilados algodón telas sin tejer tapabocas alfombras y lados texturados tejidos cinturones entre otros en cuanto a las exportaciones este ha sido el principal país de destino para el sector vemos que aquí hay oportunidades y seguramente con el equipo de pro colombia que ahorita va a contarnos en mucho más detalle en se irán con mayor profundidad en cuáles son digamos esas oportunidades que vemos la balanza comercial entre nuestros países ha mostrado una leve recuperación para colombia durante los últimos años importante registrando todavía pues deficitaria en el año veinte diecinueve sin embargo para el sector textil y confección vemos un comportamiento super habitario no tan grande pero sí ha permanecido así en los últimos cinco años al pasar de ciento veintinueve millones de dólares a ciento cincuenta y nueve en el año dos mil dos mil veinte los productos más exportados fueron más fajas manufacturas de cuero pantalones tapabocas ropa de cocina camisetas tirantes en entre otros con eeuu tenemos grandes oportunidades ya ahora nos las van a contar nuestros nuestros colegas de pro colombia sin embargo vemos oportunidades que se puedan puedan ver uno en el tema de compras públicas dos en un trabajo que venimos haciendo muy de la mano de la embajada que lo tuvimos en nuestro apdea que es el tema acumulación de origen vemos que ese es un tema que nos estamos empeñando y como lo hemos contado en varias oportunidades también lo estamos trabajando en el marco de la alianza del pacífico con nuestros socios de méxico perú y chile porque vemos que hay algunas oportunidades muy importantes para poder lograr esa regla esa regla de origen y con el embajador que ese trabajo que se está haciendo desde la embajada para lograr también esa lista de escaso abasto vemos ahí oportunidades sin más quiero darles las gracias por acompañarnos el día de hoy a pro colombia la cancillería el ministerio de comercio y obviamente a la embajada con quien estamos haciendo estos webinars sectoriales y aprovechar aquí tenemos a los expertos aprovechar para que quedemos queden ya enlazados y buscar esas nuevas oportunidades muchas gracias muchísimas gracias paola para nosotros es es un honor contar hoy con el embajador francisco santos embajador de colombia en washington embajador muchas gracias por su presencia le damos la palabra bueno muy buenos días para todos están escuchando espero que sí perfecto empezar antes con otro tema y es lo que tenemos todos en la cabeza y atrás y es lo que sucede hoy en colombia que no es una reforma tributaria quiero serles absolutamente sincero no es un tema de una protesta cualquiera esto es bastante más organizado y esto es el comienzo y le quiero decir a todos los empresarios que están aquí de una gran batalla política por proteger y defender la democracia aquí nos va a tocar a todos hacer mucho más de lo que hicimos antes y ustedes queridos empresarios que son tan pilos tan juiciosos que han construido ese país este país nace crece vive de en el hombro de ustedes eso está por primera vez en riesgo se los digo con mucho cariño con mucha tranquilidad pero también con mucha seriedad son momentos muy difíciles en colombia son momentos que nunca habíamos vivido son momentos que tienen orquestaciones desde otros lados son momentos que tienen y que llevan un que tienen un origen político de esa política que acabó con venezuela y de esa política que quiere terminar imponiéndose en nuestro país aquí nadie nos va a defender ni nadie va a defender a los empresarios si no se defienden ellos el gobierno los ciudadanos la democracia la tenemos que defender entre todos y eso es lo que hoy empieza a ser parte de algo que nunca había que la última vez que vivimos algo así fue en los años 50 lo vivimos inclusive en los 80 en los 90 pero nunca con la amenaza que hoy tiene que es su recticia que tiene colaboración de afuera y que van a evitar a cada uno de ustedes en este momento entendiendo que lo que está en juego es la libertad de producir la libertad de expresión todas las libertades que si vemos el vecino país se perdió me pensé mucho en si arrancar esto con estas palabras pero creo que es mi obligación es mi obligación un poco hacerles entender el momento en el que estamos y en donde nos va a tocar a todos en un momento dado salir a defender la democracia ya lo hemos hecho con éxito anteriormente estoy seguro que lo haremos ahora pero va a requerir muchísimo más de cada uno de nosotros porque hoy el enemigo es mucho más grande no es un enemigo pequeño y armado sino es uno que está enquistado en la sociedad por un lado que tiene instrumentalización desde el exterior y que utiliza las mismas herramientas con las que casi o están a punto de destruir nuestro querido amigo país chile que tiene ahorita una constituyente tiene ahorita con las elecciones presidenciales y los primeros dos candidatos en las encuestas para decirles así y eso empezó igualito como empezó esto en colombia como ahora está pasando en colombia con las protestas de 2019 que tienen como candidatos principales al presidente al director del partido comunista por un lado y en segundo instancia en las encuestas a una mujer inmensa mente radical de lo que antes era el movimiento izquierda revolucionario el grupo terrorista de chile nos están aplicando la misma fórmula pero colombia ha pasado por esas y colombia entiende y nuestros empresarios entienden lo que está en juego y por eso quería oye mandarles este mensaje de urgencia de tranquilidad también porque nuestras instituciones son fuertes pero que vamos a tener que movilizarnos y vamos a tener que defender lo que hoy tenemos y vamos a tener que defender la democracia y los valores fundamentales de la democracia donde respetamos al otro de nuestro mismo lo público donde nos manifestamos y logramos los cambios con elecciones y no a través de grupos y organizaciones violentas que tienen una expresión distinta y pues eso simplemente para empezar decirles que es un momento en el que a cada uno de nosotros como ciudadanos colombianos como ciudadanos que hemos construido un país nos va a tocar estar al pie del cañón para defender ustedes van a escuchar una gran oportunidad que tiene colombia y ese es y ese es el ese es el 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 momento mire el libre comercio es yo doy tú me das cuando uno mira una pieza de confección de asia que entra a eeuu esa pieza de confección tiene el 5% de producción americana cuando uno mira una pieza de confección que sale de colombia entre eeuu tiene el 40% producción americana eso de por sí genera inmensas posibilidades de venta de un proyecto y de un proceso eso es lo que está buscando eeuu nosotros estamos haciendo todo el trabajo para que podamos a través de la lista de escaso abasto traer materia prima de otros países que nos permitan ser más competitivos tener mejor competencia no nos digamos mentiras centroamérica hoy exporta más de tres todo centroamérica más de tres mil millones de dólares en confección la pregunta es porque nosotros no la pregunta es qué pasó con nuestro algodón la pregunta es qué pasó con nuestra industria textil no de confección que tenemos que hacer para hacerla crecer y eso se trata este seminario y eso se trata el trabajo que estamos haciendo estamos haciendo un trabajo con una empresa muy grande de eeuu para recuperar la industria algodonera colombia es inmensamente competitivo en algodón pero hay que hacerlo bien yo creo que eso se va a lograr de aquí a un año estaremos en esto necesitamos importar nuevos materiales para generar mayor oferta estamos en esas nosotros aspiramos que de aquí a un año tengamos esa nueva oferta necesitamos mucha acción comercial de ustedes pero no nos digamos mentiras a los americanos la competitividad y el precio es absolutamente fundamental existen inmensas oportunidades que estamos explorando como el tema de textiles reciclados que hoy son el boom aquí en eeuu estamos apoyando un proyecto que esperamos que salga en el país que quiere convertirse en la primera textilera de productos reciclados pero lo que hay son infinitas oportunidades que dependen de nosotros también que dependen del empresariado nuestro empresariado a veces pues se concentra en un mercado de 50 millones que es muy interesante que les permite tener utilidades pero que no los ha llevado no les ha permitido ver que el mercado grande está en eeuu y está por fuera de la frontera y de eso se trata de este seminario ayudarles a ustedes a exportar ayudarles a ustedes a entender que el mercado y las posibilidades de hacerlo son inmensas y ustedes vean qué herramientas ofrecen pro colombia qué herramientas existen cómo podemos nosotros conectarlos qué necesitamos hacer nosotros aquí en la embajada donde estamos trabajando la mitad del tiempo son temas comerciales y como oferta competitiva de ustedes ingresa a este mercado hoy o preparándonos para el futuro hoy se trata un poco más del futuro porque si tuviéramos oferta competitiva habríamos exportado más pero hoy hay una gran posibilidad entre otras por todo ese tema geoestratégico entre china y eeuu que genera muchas posibilidades para que parte del outsourcing y parte de lo que hoy viene del asia aterrice en américa latina y en américa latina pues la verdad no somos tan competitivos en muchos textiles le estoy totalmente sincero y tenemos que mejorar nuestra eficiencia para poder ingresar esos mercados el otro tema que estamos haciendo es el tema del costo de energía estamos mirando unas fórmulas pero por ahora pues lo que queremos es que ustedes esos son temas de futuro es que ustedes miren con pro colombia qué posibilidades hay y nos echemos manos a la obra pero para terminar no olviden que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y con nuestros nietos y es salvar la democracia muchas gracias muchísimas gracias embajador por sus palabras ahora quisiera darle la palabra a claudia candela directora de la oficina de pro colombia en miami y directora de exportaciones y claudia nos va a contar un poco más sobre el mercado y las oportunidades para el sector textil y confecciones en eeuu claudia muchas gracias por acompañarnos por todo el apoyo de pro colombia te doy la palabra buenos días a todos muchísimas gracias gracias anna milena un saludo también a paola buen día por esta alianza y al embajador francisco santos porque este es el fruto de una alianza que yo creo que es muy exitosa que no nos cansaremos de querer llegarle cada vez a más empresarios para contarle cuál es la tarea que tiene pro colombia en los servicios de promoción agradezco también está acá a mis colegas sebastián echavarría desde california experto en textil confección en este mercado y catalina hernández que es la gerente del sistema moda desde bogotá entonces con esto si les parece entremos un poco en este en esta parte que quisiera llevarnos con un panorama grande cuáles son esas oportunidades en el sector textil confección en el mercado de los estados unidos gracias bueno eeuu es el principal importador de confecciones y textiles en el mundo es digamos es el dueño del 16 por ciento y un poco más de todas las importaciones mundiales de textil confección eso no es extraño para nadie es también el segundo mercado más dinámico en esa categoría de prendas de vestir porque pues tiene un mercado con un ingreso per cápita alto eh tiene las mayores ventas de retail en esta categoría de productos a nivel mundial se preguntarán cuál es el primero el primer mercado o el que el que está en el en el número uno en este puesto es china le sigue entonces eeuu y tiene eeuu dentro de las diez empresas más grandes de prendas de vestir en el mundo tiene a tres a tiene a cuatro eh empresas muy grandes que todos conocemos tiene a nike tiene a gapp a nordstrom y a bf estas diez empresas pues ya se imaginarán eh compran para vender pero compran para surtirse y en ese sentido colombia es un proveedor importante ha sido socio y aliado de muchas de ellas y allí están las oportunidades colombia ya entendió esto hace hace tiempo no se está viendo no se está viendo la así ya está un poco lenta eh representa digamos como cadena representa solamente el seis punto cuatro por ciento de las exportaciones de colombia a eeuu porque siempre claro tal vez tenemos en la mente la cadena agroalimentos la cadena sistema moda es muy importante pero si la vamos a ver si vamos a ver nuestras exportaciones a eeuu por sector vemos que textil confección es el segundo sector en exportaciones a este mercado de los eeuu obviamente eeuu es el primer destino de las exportaciones el cuarenta por ciento casi de las exportaciones del sistema moda vienen a este mercado y si nos fijamos el segundo país que es ecuador pues casi es triplicado por lo que llega a los eeuu es eh un un esfuerzo grande también y es un sector que tiene un tejido empresarial detrás importantísimo quinientas cincuenta y nueve empresas de todos los tamaños tenemos empresas top exportadoras de talla mundial tenemos muchísimas empresas pymes tenemos empresas de marcas empresas de diseñadores todo tipo de empresas y ese tejido empresarial colombiano digamos está muy cerca de lo que ha sido y ha vivido a lo largo de estos años lo que ha sido llegar a este mercado y conocer este mercado más adelante escucharemos a una empresa que nos va a contar el día de hoy cómo ha sido esa experiencia ahora quisiera un poco hablar de las exportaciones entrando un poco más en el detalle siguiente por gracias obviamente el sistema moda la el sector sistema moda o la cadena sistema moda como la llamamos nosotros centro colombia pues está formada por varios subsectores y yo acá me quiero referir al sector de confecciones que es el sector digamos que lleva la parada que es el sector que da cuenta del mayor de la mayor porción de las exportaciones que llegan a este mercado y si bien digamos podemos ver que más adelante veremos el el sector como un todo en el año pasado se había afectado pues acá tuvimos unos números que son bien importantes y básicamente se refieren en el cuadro está el desagregado de todos los sectores pero yo me referiría a los tres primeros que todo ese mercado total de doscientos y algo de millones suma el 50 por ciento se destacan allí las mascarillas de protección las fajas y la ropa de control y los jeans todas estas cifras también las mencionó paola en su intervención y son importantes porque en ese grupo tan digamos tan específico colombia tiene una tradición en este mercado que ya veremos más adelante y referirme a que el sector se llama textil confección obviamente y como lo menciona el embajador el sector textil está teniendo una dinámica tiene unas exportaciones también pero yo diría que las grandes oportunidades que tenemos ahora en este en este momento clarísimas que es en estos en estos sectores siguiente y es que colombia es un jugador relevante en las importaciones del sistema moda por eso les estaba diciendo este no es un mercado ajeno colombia ha hecho la tarea colombia tiene una presencia digamos indisputable en dos de estas categorías al ver que colombia es el proveedor número uno de ropa control de ropa de control a eeuu igualmente de de es el en vestidos de baño es el primer proveedor de américa latina y el noveno proveedor del mundo al mercado de los eeuu si vemos en en vestidos de baño si uno se pregunta antes de llegar a hacer a ese primer proveedor latinoamericano con quien competimos con asia ahí competimos con china con vietnam con indonesia entre otros también si vemos después el tema de jeans y ropa interior en jeans y ropa interior colombia lidera después está perú es el que nos el que nos sigue tenemos a brasil tenemos algo de chile también en este mercado pero sin duda digamos que la preeminencia de de jeans y ropa interior es clarísima en el mercado es el segundo proveedor latinoamericano de ropa deportiva a los eeuu obviamente antes de llegar a esto tenemos países como china egipto vietnam pakistán y en este que nos gana perú 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 es está primero como proveedor latinoamericano de ropa deportiva colombia es el tercer proveedor latinoamericano de ropa de hogar a eeuu tema que también mencionó paola en su intervención ropa de hogar tuvo un comportamiento destacable en esta en este último año que fue atípico pero igual se destacó y tenemos también en ropa infantil colombia es el segundo lidera en latinoamérica perú entonces si ustedes ven yo creo que esa esa diapositiva lo ponen a reflexionar y es que no es gratis ser estar en los sitios en en los en el ranking en el que estamos sin duda hay espacio para crecer hay espacio para retarnos aún más a llegar a ser el número uno en más de una de estas categorías ahora veamos cuáles son esas proyecciones para el para el sector en eeuu obviamente esto muchos se están haciendo ahorita muchos reportes digamos que analizan cómo fue el año 2020 un año difícil para el mundo difícil para todos los sectores y este es la gráfica que recoge lo que euro monitor en el reporte de de prendas y calzado tiene acaba de de presentar en marzo del 2021 y es eh obviamente la caída en el año 2020 y una clara recuperación digamos una tendencia de recuperación que llega hasta el 2024 en el 2025 digamos incluso con un leve incremento frente al año 2019 pues no quisiéramos tener que que vivir esto pero es un sector que en todo caso pues le va a tomar unos años también recuperarse al nivel del 2019 en el que nos encontramos me parece importante para ustedes empresarios que están ahorita digamos en este interés de cuáles son las oportunidades en este mercado hablar un poco de lo que está pasando en el mercado cuáles son esas tendencias que hay en eeuu que son relevantes a la hora de tomar decisiones de inversión decisiones de exportación digamos es este este primero que es el consumo de ropa cambió y pues lo sabemos porque se limitaron las oportunidades de de intercambios presenciales en lo laboral por cuenta del trabajo en casa que llevó obviamente a un consumo superior de unas prendas más casuales o prendas deportivas o prendas que se han denominado de la categoría de loungewear que es clarísimo que es una tendencia que está entrando y que entró definitivamente en esta época como motivo como efecto de la pandemia ahora qué ha pasado con los canales de distribución y acá también lo hablábamos en el en el webinar pasado del tema del e-commerce el e-commerce que era un canal de distribución que está empezando a ser un canal importante pues con la pandemia se disparó vemos acá la cifra del 38 por ciento de las ventas de prendas y calzado que fueron realizadas en este mercado de los eeuu por esta vía y uno bien interesante que me parece que trae la encuesta de lifestyle survey del 2020 de euro monitor también en donde muestra que la mitad de los millennials o digamos la mitad de las personas que están muy activa en el segmento de compras señalan que compran ropa y zapatos en línea por lo menos una vez al mes si eso no es una oportunidad entonces que lo es y por eso más adelante hablaremos de por qué en centro colombia tenemos un énfasis en poder llevar más y más empresas al segmento de e-commerce como canal como uno de los canales de distribución obviamente en el tema del cambio del consumo no sólo la pandemia sino el mundo en los últimos años ha empezado digamos a definir cuáles estos cambios en los patrones de consumo en donde la moda la moda se consume de una manera distinta en la moda se consume con unos patrones con unos factores distintos con los factores de sostenibilidad ambiental de responsabilidad social y el consumidor a pesar de que siempre será susceptible al factor precio empieza a preferir prendas que tengan un origen claro que tengan un origen de fair trade que tengan un origen de sostenibilidad ambiental entonces que vemos clarísimo que colombia debe trabajar en una construcción de una hoja de ruta clara para poder llevar nuestra industria colombiana en todos esos sectores que mencionamos en donde ya tiene un espacio ganado y claro hacia esa digamos nuevos nuevos factores nuevos factores de consumo que se conviertan en un factor diferenciador porque nos si colombia no lo hace nuestros competidores en este mercado los latinoamericanos como perú como brasil como méxico y los otros en asia pues ya lo están haciendo y los mercados estas son tendencias que si bien digamos la pandemia podría eventualmente pasar y volvemos al consumo de más ropa de trabajo de ropa distinta estas características específicas de un mercado que premia las los bienes que tienen un sello ecoamigable pues no va a desaparecer y un sello de responsabilidad social tampoco va a desaparecer entonces qué estamos haciendo y en esto yo quisiera decirles que se viene trabajando en pro colombia para construir esa esa ruta de sostenibilidad estamos empezando queremos hacerlo bien queremos trabajar con todos los actores de la cadena del sistema moda entender los que los mercados son distintos trabajar con todos los eslabones de la cadena poder vincular este ejercicio no solamente a los empresarios que son quienes están viviendo el mercado activamente haciendo negocios sino que las agencias de gobierno como pro colombia por ejemplo colombia productiva el con tec el ministerio de trabajo tendría mucho que ver acá el ministerio de comercio incluso la legislación colombiana y los consumidores que me faltó allí mencionarlo de manera clara pues son los actores que tenemos que tener como relevantes a la hora de construir es esa hoja de ruta que tenemos que hacer ver cuáles que están haciendo en otros países que están haciendo en otros mercados les mencioné que eeuu es un mercado que está girando hacia allá pero posiblemente europa sea aún más rápido europa tenga unos estándares aún más altos ese benchmarking hay que hacerlo lo estamos empezando a hacer y hay que entender las diferencias de los mercados eso es una tarea que siempre tenemos que estar haciendo desde los distintos mercados de destino desde eeuu les presento yo cuáles son esas esas tendencias digamos pero recuerden que pro colombia tiene equipos en todos los mercados digamos alcanza un grupo de 64 países y le llega a mercados bien distintos en donde esa hoja de ruta hacia la sostenibilidad de la industria del sistema moda colombiana pues va a entender cuáles son esos temas ahora con que y esto es un tema importantísimo dentro de la construcción de esa hoja de ruta que hay que trabajar con las condiciones habilitantes que son las certificaciones y las certificaciones las hablábamos también en el webinar anterior que era el de algo están presentes también en esta y hay una variedad grandísimas certificaciones pero también partamos digamos de que esta es una reflexión mundial los objetivos los objetivos de naciones unidas lo mencionan y de aquí en adelante ustedes ven acá solo algunas estas son algunas que quise digamos traer acá para empezar a ver esos nombres y que ustedes empiecen a familiarizarse tal vez están más familiarizados con una que no está allí que es el use de usda orgánico que es la que se le da al tratamiento de de las fibras pero está está de global orgánico está al estándar está luzán están las étnicas y correct certified company y están muchas muchas certificaciones con las cuales nos vamos a tener que ir familiarizando porque no hacerlo digamos solamente retrasa nuestra llegada acá son inversiones son procesos debemos como gobierno acompañarlos estamos en eso estamos aprendiendo de esto estamos trabajando de la mano con el ministerio de comercio con colombia productiva con las demás oficinas de centro colombia en el mundo para entender cuáles son esas certificaciones que o sea una certificación digamos para ser más clara es un proceso de auditaje es un tercero que verifica un proceso de producción entonces hay certificaciones que van desde la producción agrícola que da origen al hilado de la prenda hay otras que se enfocan en el tema de la huella carbono hay otras que se enfocan en el tema del fair trade del del tema por ejemplo de de la involucramiento de trabajo infantil y todas esas las debemos tener en el radar estas son simplemente algunas que quería traer ahora un poco para volver al tema de de cuál es nuestro trabajo en este momento importantísimo la reactivación de la economía colombiana el e-commerce que entre otras cosas está liderado en pro colombia desde hace ya un par de años por nuestra gerente del sistema moda catalina hernández que se encuentra conectada pues ha venido creciendo el empujón que le dio la pandemia pues es un empujón importante ustedes ven acá tenemos que en el canal de e-commerce por ahora son unos números que no diría son unos números pequeños pero son los números que tenemos son los números que debemos hacer crecer tenemos 222 empresas que están vendiendo canales y para eso se ha hecho una alianza con amazon una alianza con ebay que no se limita a esas a esos dos marketplaces sino que cada vez está creciendo me quiero mencionar el tema del canal de compras públicas que el canal de compras públicas nos lleva directamente a un tema de aprovechamiento del acuerdo que se negoció con los eeuu que está vigente y que lo que nos da es trato nacional para nuestro sector en en el gran mercado de las compras públicas de 11 estados de los eeuu esto es un gran potencial es un potencial que estamos empezando a entender que tiene una lógica que en el caso del mercado de los eeuu incluso va al nivel de condado ni siquiera el nivel de estados de todos esos 11 estados con los cuales nosotros o colombia los empresarios colombianos podrían presentarse como proveedores a licitaciones públicas si uno se va a dar cuenta y se limita a la florida que la florida entre otras pues ustedes saben tiene el tamaño de tres veces la economía de colombia si uno lo va enfocando y lo va enfocando y llega por ejemplo a querer encontrar una oportunidad de compras públicas en el condado de miami-dade que es uno de los 60 y pico de condados de la florida pues allí vamos a encontrar una mina de oro en esto estamos trabajando de la mano con la cámara que dirige juliana cala en la andy con algunos empresarios que ya han empezado a recorrer este proceso de inscribirse como proveedores estamos tratando de entender es un trabajo en equipo que estamos haciendo entre todos y que ojalá muy pronto lo podamos entender y podamos invitar cada vez más a más empresas que recorran este camino finalmente el tema de productos priorizados pues es un ejercicio que aunque obvio yo creo que lo colombia está dando ahorita y es generar esa oferta de la que tanto se preocupa por construir pro colombia por identificar en cada cadena en cada sector del país pues hay que diferenciar la la hora que llega un mercado no es lo mismo en las condiciones de ingreso al mercado de los eeuu al mercado europeo hay que hacer unos planes específicos sectoriales definidos que entiendan las diferencias de cada uno de los mercados de destino entonces yo creo que con esto les doy una una pasada digamos de lo que de lo que sería como esas oportunidades y ahora lo que queremos es ayudarlos a exportar como les decía colombia colombia tiene una presencia muy importante en los eeuu este es nuestro mercado más importante para las exportaciones la inversión y el turismo de nuestro país tenemos como lo muestra el mapa asesores y representantes en nueva york en washington en chicago en los ángeles en houston en atlanta y en miami donde yo estoy es la oficina principal de pro colombia contamos con el trabajo en los tres ejes tenemos ese trabajo incluso aquí quisiera mencionar la importancia del trabajo intra ejes o tal vez transversal a los ejes porque como lo mencionó el embajador para el sistema moda tal vez más que para cualquier otro de las cadenas es evidente que hay una oportunidad de inversión también que complementa la fortaleza del sector sistema moda en colombia porque para ustedes no es un secreto las inversiones que tienen los eeuu para fabricar distinto tipo de productos entre esos por supuesto los productos del sistema moda que estaban en asia están girando hacia el hemisferio y está colombia presentándose como el país ideal para que las inversiones de partes de procesos o procesos completos de inversión de sistema moda lleguen a colombia parte de eso no lo habló el embajador si nosotros logramos robustecer nuestro sector textil a través de volver a pensar en cuál es este cuál es este cantidad cuál es esta necesidad de sembrados de algodón que necesitamos en qué condiciones qué tipo de algodones vamos a darle un espaldarazo en nuestra industria textil y luego vamos a dar ese salto también digamos a complementarla con todo acá les dejo de una vez si quieren nuestros datos el de sebastián que está en california y que ahorita se va a dirigir a ustedes con los temas mucho más específicos él es asesor para textiles y confecciones ahí está su correo electrónico está el mío yo estoy acá en mañana démosle ahora una mirada a bogotá en bogotá como les habíamos contado la el área la vicepresidencia exportaciones tiene cinco cadenas y una cadena y un área transversal acá resalto catalina hernández como les dije la gerente de sistema moda tiene un equipo regional un equipo en bogotá y al lado menciono a shirley gómez que es gerente de internacionalización ella es clave también en el en el proceso que los invito a ustedes a que recorran que es un proceso que tiene pro colombia de acompañamiento y alistamiento de las empresas para que entiendan en dónde están sus oportunidades de exportación no necesariamente todas las oportunidades de exportación son para el mercado de los eeuu pero pro colombia cuenta con los recursos con los programas con las facilidades para poder ayudar a una empresa a construir su plan de negocios ya llegar a este mercado entonces tanto shirley desde la gerencia internacionalización como catalina digamos son el paso previo a llegar a los eeuu en donde nosotros con todo gusto los atendemos y cierro también con algo que es donde está pro colombia en las regiones de colombia pero colombia tiene 17 oficinas está ubicada en todas las regiones imagino que tenemos empresarios de distintas regiones acá fácilmente pueden contactar directamente a las oficinas que estén más cerca de su lugar de producción sino sino pues también los podemos ayudar entonces yo con eso dejaría quisiera darle entonces paso a sebastián agradecerles a todos por su presencia a la milena por moderar y quedamos listos para que haya así si lo alcanza y lo permite el tiempo una sesión de preguntas en la que me encantaría pudiéramos estar tanto sebastián catalina y yo mil gracias muchísimas gracias claudia a ti ahora sebastián echavarría asesor para textiles y confecciones de la costa oeste de pro colombia nos va a contar un poco sobre los requisitos de admisibilidad para el sector textil y confección y como lo decía claudia al final tendremos una sección de preguntas y respuestas en donde ustedes podrán hacer estas preguntas veo que ya hay algunas preguntas las guardaremos para el final para que puedan también participar otros delegados de pro colombia como catalina también está conectada a juliana calat de la andy así que entre todos y al final podemos contestar esas preguntas muchas gracias sebastián por acompañarnos te doy la palabra perfecto buenos días a todos gracias claudia gracias a todo el equipo de la andy y al embajador por este espacio digamos que ya como decía claudia después de haberle dado esa visión de las oportunidades generales que presenta el mercado de eeuu vamos a entrar un poco más ya en materia de lo que son los requisitos de ingresos del sector textil y confecciones a eeuu esta presentación es un poquito más digamos acartona en el formato porque hay muchos requisitos documentarios que es importante señalar puntualmente cómo se deben seguir para poder tener éxito vamos a dividir esta presentación entonces en los requisitos que son altamente sugeridos inclusive yo me atrevería a decir son también obligatorios a la hora de un empresario poder tener mayores oportunidades de éxito en el mercado de eeuu esos requisitos altamente sugeridos empezamos por algo básico que todo el mundo debe conocer y es el idioma todos los negocios documentos cadena de comunicación debe estar en inglés tenemos mercados que son de nichos mucho más latinos como si lo es por ejemplo los ángeles lo puede ser Miami lo puede ser Nueva York pero a la hora digamos de enviar documentación y hacer despachos o si tienes una visión digamos global de entrar a otro tipo de clientes el idioma contar con una persona dentro de tu compañía que tenga especialización en comercio exterior es muy importante es también necesario conocer los diferentes canales de distribución saber a quién le estoy vendiendo no es lo mismo venderle a una boutique venderle a un distribuidor venderle a una plataforma de e-commerce o venderle también a un retailer o a una specialty store conocer también cuál es su funcionamiento cuáles son los costos relacionados cuál es normalmente la cadena de la cadena de incoterms o logística que cada uno de esos requiere por ejemplo un distribuidor normalmente te va a aceptar términos de negociación en precios FOB u FSA porque tiene digamos esa habilidad logística y financiera de compartir costos de exportación mientras que una boutique te va a comprar casi siempre precios puestos en el mercado lo que se llama delivery to repay o puestos acá en el mercado porque digamos están más limitados financieramente y no pueden asumir esos costos digamos de contratar un agente aduanero y por eso es importante que a la hora de yo como empresa hacerme un análisis interno pueda conocer cuál es la diferencia entre esos diferentes canales de distribución y cómo funciona lo que les acaba de explicar los dos tipos de precios algo también muy importante que impacta ese sector es el tema del tallaje y la horma sobre todo en algunos productos como lo puede ser por ejemplo la ropa interior o los vestidos de baño es muy particular el sector de vestidos de baño en las dos costas tanto aquí en California en Los Ángeles como en Miami que son digamos los mercados de mayor demanda el mercado por ejemplo de Miami es un mercado donde el tallaje y el fit del vestido de baño es mucho más latino es mucho más corto digamos hay un poco más de valor agregado o digamos el vestido de baño es más fashion por decirlo así entonces te permite tener marcas con mucha piedrería digamos como no funcional sino que sea para verse bien por decirlo así mientras que en esta costa el fit es mucho más americano el panty es mucho más grande los bras también son más grandes el material inclusive o el tipo de tela que se requiere son telas funcionales con tratamientos de tecnología como lo puede ser UV lo puede ser también en antitranspirables porque es un mercado digamos también que inclusive la tendencia es un mercado de colores más sólidos de poder usarse y meterse a hacer deportes acuáticos toda la parte de surfing por ejemplo y ahí es digamos donde es importante entonces conocer tú el mercado al cual estás vendiendo el tema de propiedad intelectual es muy común en ese mercado que un cliente te ponga a firmar acuerdos de confidencialidad sobre todo cuando hay patentes de por medio lo que se llaman los non-disclosure agreements o NDAs que es la abreviación y yo digamos como empresario debo estar tranquilo con este tipo de documentos esto es una práctica realmente aceptada en el mercado y digamos da un poco más de confianza al cliente a la hora de hacer una negociación con un país nuevo o con un proveedor nuevo como lo decía Claudia ahorita todo lo que son certificaciones y auditorías hay empresas que cada seis meses cada año requieren de firmas por ejemplo de terceros que auditen los procesos productivos de las compañías algunas certificaciones como los vamos a ver más adelante y Claudia ya nos comentó algunas de ellas en temas de sostenibilidad o en temas también por ejemplo de fair trade de responsabilidad social y de procesos productivos que permitan a la compañía ser un poco más competitiva no solamente es hoy en día necesario tener un buen producto sino tener un respaldo en todo ese proceso de producción y eso lo dan este tipo de certificaciones o auditorías conocer el tratado libre de comercio puntualmente como aplica la regla de origen cada tratado libre de comercio es diferente es diferente el tratado libre de comercio que se tiene con Canadá que se tiene con Estados Unidos a manera general el tratado con Estados Unidos la regla de origen se llama del hilado hacia adelante lo cual significa que desde la tela el 90% debe estar producido con insumos de Colombia o de Estados Unidos para poder aplicar a TLC y hay ese porcentaje digamos de 10% de flexibilidad donde yo puedo poner componentes de terceros países hay como siempre a la regla muchas excepciones entre ellas a destacar por ejemplo está el tema solamente de brasieres que te permite importar materias primas de un tercer país y cortarle y confeccionarla en Colombia y aún así entra libre de arancel hay una flexibilidad también en el tema por ejemplo de marroquinería y en el tema por ejemplo también de calzado escaso abasto es algo que el embajador ahorita nos contaba hoy en día hay 21 partidas arancelarias incluidas en el acuerdo el cual permite digamos estos insumos que no son no pueden ser producidos en Estados Unidos o en Colombia están libres de arancel esta lista la pueden encontrar en la página digamos también de de Otexa que es la organización acá en Estados Unidos que tiene digamos todo el la información de lo que es los tratados de libre comercio en materia textil de Estados Unidos con el mundo o a través obviamente las entidades gubernamentales de nosotros en Colombia esos son como a grandes rasgos lo que son los requisitos que altamente sugerimos a una empresa para poder tener éxito y ahora sí lo que es obligatorio los requisitos que toda empresa a la hora de exportar tienen que tener nuevamente primero hablamos del idioma eso aplica tanto en los sugeridos como en los obligatorios por un tema documentos como les decíamos ahorita el tema etiquetado en etiquetado aquí ustedes pueden ver un ejemplo de una etiqueta que está correctamente digamos diligenciado contiene la información básica que cualquier producto debe tener para ser importado en Estados Unidos la organización que administra todo el tema etiquetado se llama Federal Trade Commission o FTC y una violación inclusive a una de estas normatividades puede llegar inclusive a casi a los 44 mil dólares entonces es muy importante que se siga adecuadamente las pautas que se dan para poder tener unas etiquetas correctas algunas inclusive productos por ejemplo como lo puede ser por ejemplo la ropa infantil requieren que las mercancías o los productos tengan unas pruebas químicas en temas de plomo sobre todo para pues obviamente garantizar que tengan una mayor seguridad al público al cual están hechas este tipo de prendas cuando hablamos de las etiquetas hay cuatro ítems que las etiquetas deben contener lo primero es el contenido de la fibra esto está dentro de la norma ISO 2076 de 1989 y contiene prácticamente el porcentaje o el contenido del peso de la fibra como tal cuál es la composición que tiene la prenda el país de origen el fabricante que puede estar dado a través pues de la identificación en el cual está registrada y las instrucciones de cuidado cómo voy a cuidar digamos la prenda a la hora de lavarla la temperatura esto es digamos lo básico que debe contener una etiqueta en temas ahora de aduanas o de importación esta diapositiva puede ser un poco pesada visualmente pero como les decía el objetivo es que puedan ver detalladamente los cinco documentos que se requieren a la hora de importar lo primero es una factura comercial el cual digamos sirve para determinar el arancel que le aplica a esa mercancía que yo estoy enviando describe claramente cuáles son los elementos y las cantidades de los artículos que vienen en el envío como tal el valor debe estar dado tanto en moneda extranjera como en dólares el país de origen del cual estoy exportando donde fue comprado el nombre de la empresa o la persona que lo vende la ubicación de la empresa y el vendedor al cual estoy importando el nombre de la dirección clara donde va a estar el envío ese es el primer documento y toda esa información pertenece a lo que es la factura comercial el segundo documento es la lista de embarque su objetivo es verificar el contenido de la carga y es dado por el agente adobanal o el transportista que hayan pactado el exportador como el importador el tercer documento es la carta aérea o el bill of lading dependiendo si lo han exportado vía marítima o vía aérea y este documento es expedido por el transportista al importador y está firmado directamente por la compañía de carga que pues está haciendo el trámite de exportación y permite o sirve de garantía para entregar en el puerto del destino bajo las condiciones en las cuales fueron pactadas el transporte como les decía ahorita el incoterm que ustedes hayan pactado con el cliente como tal el cuarto documento es la carta de aviso llegada y le permite al destinatario recoger la mercancía a la hora de nacionalizarse la información contiene la cantidad de unidades que están ingresando al mercado de Estados Unidos y también si hay costos o cargos adicionales que deben pagarse a la hora de recoger la mercancía y el último documento es el certificado de origen este documento es emitido directamente por el manufacturero en Colombia se debe realizar uno por envío y debe estar firmado y respaldado por las facturas de compra de los insumos es decir hay empresas que están verticalmente integradas y producen desde la tela y hay otras empresas que trabajan con insumos o telas colombianas y cortan y confeccionan es importante que se lleve esa trazabilidad de documentación de cuál es la procedencia de las mercancías para no tener ningún inconveniente a la hora de aplicar al libre arancel esto es un formato estándar que lo encuentran en la página de la DIAN y cada empresa en Colombia autocertifica o diligencia este tipo de documentación ahorita Claudia y el embajador nos decían el tema de sostenibilidad y responsabilidad social que está yendo muy en tendencia aquí digamos quería tocar un poco si bien no es un requisito tampoco obligatorio es también un requisito que se vuelve digamos sí mandatorio para algunas empresas en nuestro día a día cuando contactamos o somos contactados por clientes que están buscando opciones de producción en Colombia más y más vemos que se preocupan o requieren que las empresas tengan productos sostenibles y ahí hablamos de que los clientes quieren saber de dónde procede la materia prima y la transparencia social que tiene la compañía cuál es el impacto que estoy generando al medio ambiente inclusive el tipo de maquinarias que estoy utilizando por ejemplo y todos sabemos que la industria textil es una de las más contaminantes del mundo hay procesos hoy en día por ejemplo a la hora de diseñir el denim o el algodón para hacer blue jeans y en lugar de usar agua se puede utilizar ozono hay también digamos procesos de utilizar telas de PET reciclado de algodón también orgánico de fibras digamos que sean o hayan tenido una transformación ecológica como tal cuando hablamos digamos de las principales certificaciones que requieren algunos de los clientes en este tema puntual de responsabilidad social Claudia ahorita nos mencionaba algunas las más importantes es BlueSign, GRS, Fairtrade también y en temas de certificaciones de calidad hablamos de lo que es RAP, BASC, la ISO como tal la tendencia también está en comprar digamos o invertir en productos que tengan una mayor durabilidad y que digamos pueda yo usar mayor en el tiempo y eso genera un menor impacto digamos en el planeta como tal el tema de usar por ejemplo ropa usada o hay canales inclusive de comercialización donde tú puedes rentar la ropa o inclusive te suscribes y compras una caja mensual de acuerdo a tus tallajes y te llega la ropa de acuerdo a tus gustos y simplemente regresas lo que no quisiste esto es un tema nuevamente más hacia dónde va y lo que está requerido sin ser digamos obligatorio ¿Qué les diría entonces? ¿Qué es lo que debe hacer una empresa a la hora de hacer su checklist interno para poder exportar a ese mercado? Tenemos en cuenta como les decía lo que son requerimientos obligatorios de la parte de documentación y requerimientos ya de práctica en el mercado para poder hacer exitosos entonces lo primero es hacer ese análisis interno mirar cuál es la capacidad mía como exportador y como productor saber el tipo de cliente al cual estoy vendiendo la carta de presentación ante ese mercado son las páginas web tener una página web sí o sí para ese mercado porque es un mercado también muy visual es indispensable las descripciones y precios cuando yo esté contactando con los diferentes tipos de clientes saber a quién le estoy vendiendo y saber cuáles esas herramientas de venta por ejemplo las boutiques requieren mucho catálogos line sheets press books mientras que un distribuidor no analizar muy bien el ecosistema de esos canales de distribución los nichos de mercado cuando les hablo ahorita por ejemplo del nicho latino o el nicho afroamericano o digamos también el tema de las minorías como tal cuál es también mi producto en el mercado si requiere algunos temas nuevamente de certificaciones cuando estoy haciendo ese contacto con el cliente cuáles son los los términos de pagos y de devoluciones que he pactado con ellos cuáles son mis estrategias también de contenido para difundir mi producto en este caso por ejemplo a través de o redes sociales o luego a través de solamente mi página web las tener un diseño responsive hace parte de esas herramientas de mercado en las cuales yo ¿Puedo Hola Hola Sebastián perdimos tu sonido Perfecto ¿Ahí me escuchas? Sí ahí ya te oímos No sé qué pasó con Zoom me sacó por un momento ya voy a ya llegó al voy a terminar lo que les decía de los acuerdos de confidencialidad y hacer un benchmark y analizar mi competencia eso sería como el checklist que yo como empresa debería hacer antes de venir a este mercado esta es mi información yo estoy basado en California para la costa oeste y aquí nuevamente junto a Claudia somos un equipo de exportaciones que estamos atentos a escuchar cuáles son digamos sus necesidades comerciales y poder abrirles este mercado de oportunidades en Estados Unidos muchas gracias Muchísimas gracias a ti Sebastián y a todos los empresarios que están haciendo preguntas les pedimos esperar un momento mientras entramos a la sección de preguntas y respuestas ahora quisiera darle la palabra a María Fernanda María Fernanda es la subgerente de Creaciones Bordino y Creaciones Bordino es una empresa que ya está llegando a Estados Unidos lleva entrando a Estados Unidos lleva llegando a Estados Unidos desde hace un tiempo María Fernanda te damos la palabra Gracias Ana Milena buenos días a todos espero aprovechen mucho esta presentación les cuento un poco sobre nosotros nosotros somos una empresa dedicada a la confección de ropa infantil desde hace más de 40 años y como bien dice Ana Milena desde hace ya más de 35 años estamos en Estados Unidos ¿cómo empezamos? empezamos con unos colombianos ubicados en la Florida que crearon su marca y empezaron a buscar un proveedor en Colombia nos encontraron a nosotros y con ellos seguimos trabajando es decir llevamos más de 35 años con el mismo cliente llevar al mercado un producto que cumpla con los más altos estándares de calidad de diseño ha sido el objetivo desde la creación de nuestra empresa nuestro diseño perpetúa habilidad y tradición de muchas generaciones de mujeres dedicadas al bordado manual y eso es como lo decía Claudia hace un momento estamos en el nicho de la responsabilidad social de una moda que no es fast fashion nosotros nuestras piezas son heredadas de una generación a otra y más allá de aspectos técnicos que ya muy bien los han presentado por parte de ProColombia que es lo que nosotros consideramos nos ha mantenido en el mercado no solamente con un cliente en este momento tenemos tres clientes en Estados Unidos trabajamos con distribuidores trabajamos paquete completo marca privada del cliente primero la confianza del cliente al final de todo se vuelven parte de nuestra familia segundo entender que es una relación gana-gana no podemos esperar ganarnos todo es un es una relación de trabajo en equipo de acompañamiento tercero entender que aunque en el país y debemos ser conscientes de eso tenemos una falencia en textiles que nos permitan ofrecer un producto que se beneficie por el TLC debemos también ser creativos y apoyar al cliente con los diseños como tenemos bases muy buenas en Colombia fabricato pues tiene unas telas unicolores pero podemos trabajar todo el tema de estampación y brindarle al cliente con la misma base una gama amplia de productos tercero perdón cuarto como lo decía hace un momento Sebastián el tema de confidencialidad es muy importante si trabajamos con un cliente con su marca privada tener unos acuerdos de confidencialidad y respetarlos quinto ser siempre muy transparentes con el cliente y lo digo sobre todo en este año en el que el tema de suministros y de insumos se ha visto muy afectado tenemos una escasez de telas de insumos es muy importante hablar con el cliente y decirle a tiempo no un día antes de la exportación no voy a cumplir porque la tela los botones las marquillas eso nosotros lo sabemos con antelación entonces es muy importante ser honestos con el cliente y como lo decía hace un rato la confianza para poderles explicar lo que está pasando y se vuelven parte de la familia es básicamente esos los tips que adicionales a toda la parte técnica que ya han mencionado que les podemos dar nuestro producto es un producto de nicho el tema de responsabilidad social como lo decía Claudia en este momento está en auge y acá tenemos unas habilidades artesanales impresionantes en Colombia y debemos aprovechar todo eso para llegar a Estados Unidos ya sea con nuestra marca propia o a través de distribuidores con la marca del cliente un producto exclusivo de alta calidad y que beneficie a todos tanto aquí como allá muchísimas gracias María Fernanda por compartir tu experiencia y también te invitamos a que puedas quedarte para el panel de preguntas y respuestas en caso que alguien tenga una pregunta para ti o que quieras dar una audiencia adicional aquí invito a Claudia Candela Sebastián a Catalina Hernández también a Juliana Calas para poder en caso que quieran poder responder las preguntas que tenemos por ahora la primera pregunta que hacen los empresarios es ¿qué estamos haciendo como país para garantizar la oferta de materia prima telas o insumos con origen para que los exportadores podamos seguir creciendo y fortaleciendo nuestra oferta en Estados Unidos y así poder cumplir con la normatividad del TLC? Entonces Claudia o los que estén presentes pueden responder Claudia sí adelante perdón Ana Milera ahí me gustaría aportar en esa respuesta es como le decía hace un momento sabemos que tenemos una limitante pero también debemos con lo que tenemos y lo que decía hace un momento podemos trabajar con las bases que tenemos para sublimar para estampar en el caso de fibras naturales y poderle ofrecer al cliente un producto que cumpla con lo requerido para el tema de aranceles cuando hagan la importación en Estados Unidos y que también cumpla con el diseño que estamos buscando muchas gracias María Fernández yo creo que la experiencia de ustedes es clave para también ayudar a los demás empresarios que están en ese camino Claudia tenías la mano gracias no simplemente para agregar a lo que dice María Fernández yo creo que quien pregunta digamos está absolutamente en lo cierto el factor crítico que enfrenta ahorita el sistema moda para exportar es la necesidad de tener más capacidad de tener insumos y para este mercado digamos eso es crítico para crecer porque la norma de origen que se negoció es una norma difícil es una norma que nos limita porque al no tener la capacidad de certificar una norma de origen de nuestro hilo pues nos lleva a que hay poca disponibilidad en el mercado a que los confeccionistas tengan que importar el hilado de otros países en Asia lo cual les hace perder la norma de origen entonces sin duda eso es ahora ¿qué estamos haciendo? lo mencionó el embajador lo saben yo creo todos es tratando de conectarnos con las distintas autoridades acá con el sector privado en los Estados Unidos eventualmente tratar de ver cómo esa norma de origen se puede llevar hacia una norma de origen más favorable y trabajando en otro tema que mencionó Paola tal vez que es el tema de trabajar en que el mecanismo de escaso abasto sea un mecanismo realmente viable es decir el mecanismo de escaso abasto lo que permite es hacer presentes las excepciones y usarlo y también quienes están en el sector saben que no ha sido fácil usar el mecanismo de escaso abasto entonces aquí en lo que estamos es eso ahora eso es frente a nuestro socio comercial Estados Unidos pero frente a Colombia con Colombia estamos haciendo lo que mencionó el embajador estamos trabajando en ser más competitivos vía unas mejores tarifas de energía estamos trabajando en ver si podemos recuperar la capacidad de ser productores de algodón del algodón que se necesita como insumo para la fabricación de fibras estamos tratando de que lleguen inversionistas americanos o inversionistas extranjeros a fortalecer la capacidad de producción de insumos entonces eso estamos haciendo todo eso toma tiempo pero digamos yo si los invitaría a los empresarios que están a que crean en el sector y hagan también inversiones de crecimiento en el sector entonces yo diría que eso toma tiempo pero en eso estamos mil gracias muchas gracias Claudia la otra pregunta es hola Ana Melena cómo estás me gustaría complementar algo sobre esa pregunta que hacen los empresarios y saludarlos primero que todo a todos al equipo de la Andy al señor embajador a Claudia y todo el equipo de ProColombia a nuestros empresarios qué alegría empezar un lunes con todos en esta conversación complementando esa primera pregunta es importante mencionar que desde ProColombia también tenemos un plan muy digamos escrito y muy bien definido sobre cómo atraer inversión extranjera para el sector de textiles específicamente es una hoja de ruta que ya está construida donde se identificaron digamos esas principales brechas donde la industria tiene oportunidad para que inversionistas vengan y pues es una excelente oportunidad porque todo lo que hemos vivido digamos con la pandemia se abre una ventana que es la relocalización la relocalización de producciones o de empresas que quieran venir a establecerse en lugares más cercanos a esos grandes centros de compra como es el mercado de Estados Unidos pues se abre esa oportunidad para Colombia y hoy hay digamos un plan de trabajo muy fuerte desde el eje de inversión para poder traer más empresas a que se instalen en Colombia y lo otro es aprovechar también desde ProColombia y creo que la siguiente pregunta que hablan de las ruedas de negocio pero no voy a responder todavía simplemente mencionar que en esas ruedas de negocio también estamos haciendo unas ruedas de negocio como enlace de oferta entre los mismos colombianos de proveeduría a veces y nos hemos dado cuenta que las mismas empresas colombianas los confeccionistas puede que no conozcan y no es fácil realmente conocer toda la oferta que tiene Colombia frente a insumos y en este caso insumos textiles hoy hay muchas compañías en Colombia que pues obviamente aprovechando esta tendencia que hay en el mundo de productos sostenibles de telas recicladas de telas con aplicaciones y funcionalidades distintas han desarrollado ya en su portafolio de producto unas opciones de mucho interés para los empresarios y ahí también se pueden conectar ustedes para conocer esa oferta y pues obviamente ProColombia está disponible para ayudarlos a que identifiquen también esa oferta colombiana que les puede servir para cumplir esas normas de origen que nos exige hoy el TLC con Estados Unidos Buenísimo Catalina muchas gracias y la siguiente pregunta la voy a unir con otra que hicieron y es además de las ruedas de negocio ProColombia cómo está apoyando a las empresas a conseguir clientes y quisiera unirla con una que va para María Fernanda que en caso de conseguir clientes tú como empresaria qué recomiendas por ejemplo ir a Estados Unidos con una maleta visitar directamente las boutiques o por ejemplo tener unas citas previas programadas entonces primero pues al equipo de ProColombia cómo se puede dar apoyo cómo están dando apoyo para que se consigan clientes por parte de las empresas y luego María Fernanda de pronto tu experiencia en cómo poder también adicionalmente tener más clientes en Estados Unidos Ana Milena si quieres yo le contesto a esa empresaria de cómo apoyamos a los empresarios además de esas ruedas de negocio digamos que la primera puerta de entrada es como la empresa normalmente está en Colombia establecida y produce en Colombia es trabajar con el equipo en Colombia en Colombia hay un grupo bien extenso Claudia lo mostró en su presentación del equipo en cada una de las cadenas ese equipo está especializado y atiende a los empresarios de acuerdo a su desempeño exportado entonces el conocimiento uno de ese equipo es muy específico si es una empresa que no ha exportado entonces le enseñan ese proceso de exportación si es una empresa que ya tiene experiencia exportadora y lo que quiere es crecer en un mercado o llegar a nuevos mercados pues hay un equipo especializado para eso o también hay un equipo para aquellas empresas que pues tienen una gran experiencia que hoy son consideradas digamos las top exportadoras del país pues que necesitan otras cosas diferentes a las que nunca exportaron entonces primero mencionar que es importante que ese acercamiento inicial nazca desde el equipo de ProColombia para poderlos ayudar a definir cuál va a ser esa estrategia de internacionalización hoy puede ser para Estados Unidos pero como lo mencionó también Claudia puede ser para Ecuador puede ser para México o puede ser para otro país dependiendo del potencial y lo que o el interés que su empresa tenga eso por un lado ¿cómo podemos ayudar además de las ruedas de negocio? tenemos muchas herramientas la pandemia también nos ha ayudado a que nosotros mismos como ProColombia avancemos en herramientas de virtualidad para ayudarles más hoy tenemos algo que se llama el Colombian B2B Marketplace es un catálogo de ofertas exportables que los invitamos a que participen se inscriban se monten esto es gratuito eso es una herramienta que usa ProColombia y todas nuestras oficinas comerciales para mostrar los productos que Colombia ofrece a clientes internacionales eso es una forma que también nosotros generamos para tener más leads para ustedes otra forma adicional también es una herramienta virtual que se llaman los showrooms virtuales es digamos otra herramienta que permite montar bajo digamos un escenario virtual 360 la información de los empresarios sus productos y cogemos ese digamos ese landing page o ese espacio virtual y buscamos clientes e invitamos clientes posibles compradores para que entren a ese espacio identifiquen y si algo les interesa pues se puedan contactar directamente con ustedes otra forma adicional agendas agendas comerciales cuando un empresario decide viajar de manera estratégica a un mercado buscar clientes pues con tiempo podemos empezar a identificar esos canales esos nichos esos posibles clientes hacerles presentaciones a esos clientes de su oferta de producto esto es una tarea que hay que hacer en conjunto porque quien más sabe quien es su posible cliente quien es su posible consumidor quien es su posible canal pues son ustedes los empresarios que conocen muy bien sus productos entonces aquí pues y un mensaje es me voy de vacaciones con Miami venga ayúdenme con dos o tres citicas tengan en cuenta que esto es un proceso comercial que no no es de un día para otro que no son simplemente una llamada vea atiende a este señor sino que es un proceso de revisión validación de producto y validación de clientes para que funcione y sea efectivo para todos también tenemos otra forma de generar esos leads comerciales que son las misiones de compradores Colombia tiene muchos escenarios feriales pues algunos de ellos es Colombia Moda Colombia Text pero también está el IFLS que es la feria del cuero y también está Espacio Inducals y también está el Bogotá Fashion Week o sea hay más de 10 escenarios feriales que ocurren en Colombia donde ProColombia está comprometido a traer esos compradores internacionales digamos en pandemia todos esos escenarios han migrado a la virtualidad y hemos invitado a esos compradores a que participen en esos en esas plataformas virtuales que tienen cada una de estas ferias pero también han venido a Colombia permanentemente a que los visiten entonces es muy importante que ustedes como empresarios también participen en esos escenarios o esas plataformas comerciales porque ahí van a haber compradores internacionales que ProColombia está invitando ahí cortaría yo Milena bueno muchas gracias perdón yo puedo agregar una cosa a lo que dice Catalina y es digamos lo que lo que hace el sentido de tener oficinas afuera entonces ProColombia tiene estas oficinas en 32 países en el caso de Estados Unidos como les mostré en el mapa estos íconos de bandera en cada uno de sus estados que son nuestros asesores son personas que se vuelven expertas en conocer el entorno empresarial de cada sector entonces ellos están permanentemente viendo cuáles son las tendencias quiénes son los nuevos compradores cuáles son las nuevas formas de atraer nuevos compradores que son los que nutren las misiones que mencionó Catalina que son los que invitamos a las macroruedas pero digamos que esa es la experticia que tiene diría yo Colombia a través de ProColombia en el mercado de los Estados Unidos y la verdad yo que me uní a este equipo hace poco puedo ver que todo el equipo de exportaciones para todas las cinco cadenas tiene personas como Sebastián que ustedes pueden ver digamos el nivel de detalle el nivel de experticia que tiene entonces cuando la empresa está lista cuando está en los tiempos que permiten que ProColombia preste su asesoría lo que hace alguien como Sebastián es buscarle no solo para California sino apalancarse los demás asesores cuál es la agenda ideal que tenga clientes y que pueda llevar a que se empiecen a hacer esos negocios Muchísimas gracias Claudia María Fernanda ¿Tú qué recomendarías adicionalmente? Ahí es muy importante entender una cosa y es entender cómo funciona el mercado en Estados Unidos nosotros no vendemos a boutiques pero definitivamente no recomiendo irse con una maleta a visitar boutiques allá hay ferias en Dallas en Atlanta en Nueva York en donde las marcas tienen su stand tienen sus representantes y las boutiques compran en esas ferias y en el caso nuestro que trabajamos es con marcas no con boutiques el apoyo de ProColombia es muy importante porque no es tan fácil llegar y decir aquí estoy tengo una empresa de producción en Colombia de estas de este tipo de producto me da pues vengo a que mire lo que tengo es contactar a ProColombia identificar antes qué marcas nos interesa qué marcas con qué marcas nos identificamos y consideramos podemos ser un proveedor contactar a ProColombia y a través de ellos ir con citas programadas no ir a la deriva a buscar citas yo creo que es muy importante esa planeación primero mirar con qué marcas queremos trabajar contactar a ProColombia y a través de ellos lograr las citas a mí me gustaría ahí Ana Milena y me encanta ese comentario que hace María Fernanda porque es muy importante el maleteo sí ¿por qué? porque son los empresarios en ese maleteo que se dan cuenta dónde quieren vender y dónde pueden vender a partir de esa construcción de ese trabajo que se hace digamos de campo que hay que hacerlo de alguna manera digamos desde la virtualidad se puede hacer investigación de mercados y se puede entender muchas cosas pero pues hay que hacerlo de alguna manera y María Fernanda creo que así no lo hace caer en cuenta luego de eso para eso está ProColombia para ayudarlos a abrir esas puertas donde ustedes creen que deban estar y hacer empezar a pensar en una estrategia conjunta no es entregarle la tarea a ProColombia ábrame este cliente porque la verdad no funciona así esto es un trabajo conjunto y lo otro que es muy importante es que vean al equipo de ProColombia como esos asesores comerciales que les ayudan a definir su estrategia muchas veces muchas veces por necesidad digamos de empezar a vender o exportar o porque el tío o la tía la prima está en un mercado x, y o z pues ese es el inicio digamos de emprender el camino de internacionalización pero en ProColombia les podemos dar muchas herramientas tenemos unas herramientas espectaculares como un modelo de potencialidad que es una herramienta estadística que les ayuda a entender de acuerdo a su producto en qué mercados tendría más potencial ese producto y a partir de ahí empezar a construir cada empresa tiene un modelo de negocio diferente hay empresas que venden su marca propia hay otros que hacen producto para terceros o private label o sourcing la estrategia de cada uno es tan diferente como los clientes entonces aquí hay una expertiza al interior de este equipo especializado por cadenas en este caso la de textiles y confecciones que llamamos sistema moda que les va a ayudar digamos vamos a cortar de pronto ese tiempo de aprendizaje ese tiempo de conocimiento y tomar con información decisiones estratégicas para diseñar esa como ese emprendimiento hacia la internacionalización por los que ya lo hacen ayudarles a identificar mucho mejor y más fácil esos nuevos canales o nuevos clientes muchísimas gracias Catalina otra pregunta que tenemos es sobre la logística realizar envíos de pocas unidades al cliente final desde nuestra página web los costos de envíos son muy altos y dejamos de ser competitivos que nos recomiendan bueno yo ahí lo que podríamos mencionar es nosotros podemos ayudar también dentro del equipo de ProColombia tenemos un equipo especializado en logística es muy difícil decir si está barato o está caro si eso es lo que hay y así hay que funcionar lo que sí podemos apoyar es a revisar de la mano con el empresario si esos costos se pueden abaratar o no dentro de un programa que tiene ProColombia que se llama COMEX 360 es un programa que justamente ayuda a los empresarios a reorganizar o diseñar su departamento de comercio de internacionalización o comercio exterior y en ese programa nos hemos dado cuenta que muchos de los sobrecostos que hoy las empresas tienen en todos sus procesos de logística exportación se deben a un desconocimiento de cómo hacer digamos esos procesos mucho más eficientes entonces ahí lo que pues la invitación sería a que se acerquen a ProColombia ese programa lo lidera Shirley Gómez como lo mencionó Claudia en su presentación dentro del programa de fábricas de internacionalización y ahí pueden haber muchos apoyos y posiblemente hallazgos al interior de su empresa de cómo abaratar costos de exportación Bueno muchas gracias Catalina y una última pregunta ya nos quedan cinco minutos en Colombia hay clusters de textiles para la cadena de valor esta pregunta la quiero hacer con otra y es cómo se está articulando desde ProColombia el plan de producción de recuperación algodonera con el gobierno e incentivos de producción local Si quieren me refiero de manera digamos de manera general a eso es decir Colombia había abandonado digamos de alguna forma la producción de gran escala de algodón porque el algodón que se estaba produciendo no era el algodón que se necesitaba en ese momento para el tipo de confección que se hacía digamos que ahorita la reflexión que hay y en lo que debería entrar el gobierno es una decisión junto con el ministerio que compete que es el ministerio de agricultura cuáles son las áreas cuál es el tipo de algodón que queremos y aquí hay un punto que lo hemos mencionado todos y es que ese tipo de algodón si por ejemplo hay un déficit de algodón orgánico ese podría ser un tipo de algodón que Colombia se centre en proveer y volverse muy eficiente en eso ¿en qué está? está digamos en plena reflexión aquí hay digamos ya se están empezando a dar los primeros contactos ya hay incluso si no estoy mal unos pilotos pero la idea sería tomar esa decisión como país ¿es el algodón un cultivo viable? ¿qué tipo de algodón queremos? ¿qué tipo de algodón puede darse? ¿en qué región? y lanzarse como digamos como apuesta de país a poder avanzar en eso gracias Claudia aquí hay otra pregunta respecto a materias primas y es buenos días el tema de materia primas de telas con cáñamo de cannabis ¿cuál es el panorama en consumo y surgimiento? no sé si alguien quisiera responder esta pregunta yo podría decir que en temas de consumo si digamos a través de nuestras oficinas comerciales hemos identificado oportunidades o sea compradores interesados en este tipo digamos de telas no solo de cáñamo sino de fibras por ejemplo de piña o sea todo lo que tenga que ver con estas fibras naturales hay una demanda si hay una demanda de parte digamos del mercado internacional con relación a Colombia digamos yo no conozco hoy ejercicios de empresarios o del sector público o privado que estén hoy ya desarrollando digamos algún tipo de tejido o tela pero pues sería súper interesante en caso pues que lo hubiera porque pues sí vemos que hay unas oportunidades en el mercado internacional bueno muchísimas gracias Jairo ya había preguntado si ProColombia puede dar apoyo en el proceso de propiedad intelectual y yo vi que Catalina le respondió que sí así que yo creo que ya para ir cerrando el mensaje final es que los empresarios puedan contactarse con ProColombia puedan tener sus agendas directas con ProColombia para que los apoyen en todo este proceso y bueno yo creo que ya podemos dar por finalizada la sesión de hoy muchísimas gracias a ProColombia la Embajada de Colombia en Estados Unidos a todo el equipo que hizo este seminario posible a los empresarios que se conectaron el día de hoy y para que ustedes sepan pues este equipo sigue aquí firme para apoyarlos en su proceso de internacionalización así que cualquier duda nos pueden contactar ahí también pusimos un link para un formulario en caso de que tengan preguntas específicas y luego quieran que se las remitamos al grupo organizador del webinar así que muchísimas gracias para todos y que tengan un buen día gracias Ana Milena y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos